Este tema que se ha colocado en los primeros lugares en la popularidad del mundo de los sonidos para dar la bienvenida al vol hacia el pico que nos acompaña la gente de Acazulco hoy aquí en casa. ¡Oye, cómo dice! Se llama y se titula No quiero saber más de tus cochinos besos. ¡Alla! Mix Pedro Pérez, La Compa. ¡Oye, iniciamos esta noche! ¡Alla! Mix Pedro Pérez, La Compa. ¡Oye, cómo dice! Mira la lluvia cesado, ahí está bailando Latin Club y la güera. Mix como pacto de moza, calma mi loca pasión. La cinta yo reconoce. Este tema para Yolanda de parte de su hijo. Nuevo truco, ahí en Cholula. ¿Quieres volver? ¿Qué cosa? ¿Quieres volver? No quiero saber más de tus textos. ¡Ya no! Todo entre nosotros terminó. Se llama No quiero saber más de tus besos. Esta noche, toda la familia Sardaña. No quiero saber más de tus besos. 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 Todo terminó entre tú y yo. No quiero saber más de tus besos. 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 Ese tema para Yolanda de parte del pico Allí en Cholulita ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡Ya no! Ahí está bailando me ha dejado el pitufo Ahí está bailando me ha dejado el pitufo No quiero saber más de tus besos ¡Ya no! Dice No quiero saber más de tus besos ¿Cómo dices? Todo terminó entre tú y yo ¡Oh! ¡Allá! Se escapó mi libertad ¡Oh! El momento de los dos Voló, voló Oye, ¿cómo dices? ¡Ajá! Solo para mis nenas Solo para mis nenas A Londra y Vela Desde la sala A Jenis de la Huaca De parte del Pantera Desconocidos de corazón Y se acabó el cicatán padrona Y más con esa bolsa perrona Felicidades a la Pedro Pérez a la Conga Y se acabó el cicatán padrona El Barca y el Viraña Víctor Ayala Los Cabos Desde 1996 ¡Ya no! ¡Oh! Y solo el despertador Llegó la alquiladora de los tres peluches No quiero saber más de tus besos Llegó la alquiladora de los tres peluches ¡Oh! ¡Oh! El aliento de tus labios Solo para los que se está robando el pastel ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Cómo dice! Ahí va para los cholos de Cholula Ya me despido con esta canción ¡Como me vas a extrañar! ¡Bien! 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 Bueno, mis amas y caballeros Estamos apenas alejando motores Estamos apenas iniciando Queremos saludar a los amigos de la alquiladora Tres Peluches Peluches que acabo de italiar Tenemos un saludo